Hoy no nos mostrará Liturgia de las Horas Laudes Domingo Tercero de Adviento Tercera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífono El Señor está cerca. Vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca. Vengan, adorémoslo. Higno La pena que la tierra soportaba, a causa del pecado, se ha trocado en canto que brota jubiloso, en labios de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado. La alianza se cumple, poderosa. El verbo eterno de los cielos, con nuestra débil carne, se desposa. Misterio que sólo la fe alcanza. María es nuevo templo de la gloria. Rocío matinal, nube que pasa. Luz nueva en presencia misteriosa. A Dios sea la gloria eternamente. Al Hijo suyo amado Jesucristo, que quiso nacer para nosotros, y darnos su Espíritu divino. Amén. Salmo 92 Antífona Vendrá el Señor, y no tardará. Iluminará lo escondido, en las tinieblas, y se manifestará a todos los hombres. Aleluya El Señor reina, vestido de majestad. El Señor, vestido y ceñido de poder. Así, está firme el orbe, y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor. Levantan los ríos su voz. Levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Vendrá el Señor, y no tardará. Iluminará lo escondido en las tinieblas, y se manifestará a todos los hombres. Aleluya Cántico de Daniel Antífono Los montes y las colinas se abajarán, lo torcido se enderezará, y lo escabroso se igualará. Ven, Señor, no tardes. Aleluya Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Cielos, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor. Fieras y ganados, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendigan al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendigan al Señor. Siervos del Señor, bendigan al Señor. Almas y espíritus justos, bendigan al Señor. Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Los montes y las colinas se abajarán, lo torcido se enderezará y lo escabroso se igualará. Ven, Señor, no tardes. Aleluya. Salmo 148 Antífono Salvaré a Sion y mostraré mi gloria en Jerusalén. Aleluya. Alaben al Señor en el cielo. Alaben al Señor en lo alto. Alabenlo todos sus ángeles. Alabenlo todos sus ejércitos. Alabenlo sol y luna. Alabenlo estrellas lucientes. Alabenlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor, porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alaben al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar. Rayos, granizo, nieve y bruma. Viento huracanado que cumple sus órdenes. Montes y todas las sierras. Árboles frutales y cedros. Fieras y animales domésticos. Reptiles y pájaros que vuelan. Reyes y pueblos del orbe. Príncipes y jefes del mundo. Los jóvenes y también las doncellas. Los viejos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor. El único nombre sublime. Su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salvaré a Sion, y mostraré mi gloria en Jerusalén. Aleluya. Lectura breve. Isaías capítulo 11 Saldrá un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor. Responsorio breve. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Cántico evangélico Antífona Entiendan que el reino de Dios está ya cerca. Les aseguro que no tardará. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a Dios Padre, que trazó desde antiguo un plan de salvación para su pueblo, y digámosle, guarda a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que prometiste a tu pueblo un vástago que haría justicia, vela por la santidad de tu iglesia. Guarda a tu pueblo, Señor. Inclina, oh Dios, el corazón de los hombres a tu palabra, y afianza la santidad de tus fieles. Guarda a tu pueblo, Señor. Por tu Espíritu, consérvanos en el amor, para que podamos recibir la misericordia de tu Hijo que se acerca. Guarda a tu pueblo, Señor. Haz que nos mantengamos firmes, Dios de clemencia, hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Guarda a tu pueblo, Señor. Como nos enseñó al Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu Hijo. Concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación, con cánticos jubilosos de alabanza, y con una inmensa alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén.